Hola, hola a esas personitas bellas que me siguen en mi canal, pues pueden creer que hoy me los llevo a TJ Maxx. Vamos a ir a TJ Maxx. Mi cuñada vino de Cuba y está loca por conocer lo que es la tienda aquí. Y nos vamos, ¿qué creen? Nos fuimos a la tienda que nos gusta, chicas y chicos. Vamos. Llegamos ya en casa de mi cuñada para ir de compra. ¿Qué creen? En la casita, miren el barrio, por allá están chapeando. Aquí estamos esperando a mi cuñada que salga para irnos de compra, mi gente bella. Nos fuimos, nos fuimos. Vámonos ya para TJ Maxx. Pues llegamos a la tienda que nos gusta, chicas. Lista ya de compra. Aquí con mi sombrero lista para la playa. Pues aquí encantada en el área de cosas para la playa. Quiero estar ready con tiempo. Cosas preciosas 24, los sombreros a 15. Todo muy bonito. Buenos precios por aquí en las cositas para el cabello. Muy bonitas y buenos precios. Así que ya saben. Aquí en esta área muchísimas cosas para el cuidado de la piel. Colágeno y también hay vitaminas que dicen que son muy buenas para controlar la azúcar en sangre y para bajar de peso. Así que ya saben, precios buenos, $6.99, $9.99. Multivitaminas por ahí. Por aquí en el área de los zapatos no puede faltar esta área. Sandalias buenísimas. Ahí está mi cuñada mirando. Sandalitas. Zapatos muy bonitos. Me encanta el área de los zapatos. $2,999. Estos están muy bonitos, finos. $19.99. Esta área por aquí ya saben de cosas preciosas. Búcaros negros, cremitas, muchas figuras bonitas. Todo muy bonito. Yo digo que esta tienda es un cake. Esta área por aquí me gusta muchísimo para adornar el baño. Hay muchas cositas. Muchísimas cositas bonitas. $2,999. Muchísimos detalles, como digo yo. Miren por aquí más búcaros preciosos. Miren por aquí. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.